Bueno, estamos aquí con John de Supra Café y nos va a explicar un poquito lo que es la diferencia entre un lavado en color, un honey con más oscuridad y un honey con menos oscuridad. Bueno, mi nombre es John Bolaños, director del área de procesamiento de cafés especiales de la empresa Supra Café Colombia S.A. Bueno, nosotros hacemos diferentes procesos relacionados con cafés honey, con cafés naturales, con cafés lavados y en este caso voy a explicar cada uno de los procesos. Este es un café honey rojo, que quiere decir, este café es aquel que yo recolecto del campo, lo despulpo y lo dejo fermentar 20 horas. Una vez fermentado lo extiendo en una cama africana de 1.20 con 1.40 aproximadamente 15 kilos. El manejo de este honey es uno de los procesos más complicados puestos al sol, ya que este honey toca que estarlo meneando este movimiento cada hora, para evitar que ellos se nos colmate o forme grumos, porque si esto se me apilona, digámoslo de esta forma, los honey, esto altera en calidad de taza. O sea, los honeys hay que ser muy estrictos en el volteo y en el manejo del agua. Entonces, ¿cuál es lo más conveniente de hacerlo en esto? De que sea, lo hago en forma manual con mi mano, para que estos vayan soltando. Eso es respecto a los honeys fermentados en 24 horas. En este caso, te van a tomar este color. Los honeys amarillos son aquellos que yo recolecto del campo, los despulpo y directamente los pongo a secar. Estos me van a tomar un color amarillo. Esos son los dos tipos de honeys. Y hay un café como este. Es un lavado. Este café no cumplió el estricto control de las 20 horas de fermentación. Cumplió solamente 14 horas de fermentación y el resto de musílago quedó impregnado en este café. Esto no quiere decir que el café quedó mal lavado. Es un café que quedó perfectamente lavado, pero algunos restos de musílago son los que me van a mejorar en taza. Eso sería un honeys blanco. Exactamente. Eso sería un honeys blanco. Por eso, en este momento, nosotros, las fermentaciones, tradicionalmente, eran por encima de 20 horas de fermentación. Pero ahora, nosotros estamos acortando esas fermentaciones para que el grano quede con estos restos de musílago. Y estos son los que están mejorando en taza. Y ahora, ¿el negro, negro? El negro es un café que nosotros, tradicionalmente, un honeys negro, intenso, que puede ser de esta forma, un poco más oscuro de este grano. Este honeys es aquel que yo recolecto de campo, lo despulpo y lo pongo en máquina, en una deshumificadora o en un silo. Esos honeys, para tomar la colaboración de esos honeys, es porque en el campo viene un honeys de ilusión. O sea, los grados Briggs en campo vienen de 18. Aquí en la empresa rural, lo mínimo son 18 grados Briggs. Entonces, cuando yo hago este volteo, este meneo, yo les voy retirando algunas partes de esa miel que iban quedando en mi mano. Lo que hacen las deshumificadoras o los silos mecánicos es que estos se mantienen intactos. Pero la aplicación de calor, por debajo, por encima, no hay necesidad de estarlo meneando. Entonces, no le retiro esa miel. La miel queda impregnada ahí y forma en ese color oscuro. Qué bueno, sí. Y todo eso también, los grados Briggs iniciales, a la hora de recogerlo, también va a dar tonos de color más diferentes. Más diferentes. Y no solamente eso. ¿Qué en este momento que estamos haciendo? Primero que todo, en campo, los Briggs, en temporada de invierno, se diluyen. Sí, normalmente aquí son de 18 grados Briggs, pero cuando viene, cuando se viene a secar, a hacer un proceso de expulpado, los grados Briggs llegan a 11. Sí, pero qué pasa cuando uno, el café lo ponemos en máquina, los Briggs, como están diluidos, ellos se concentran y formen forma sólida y nuevamente aumentan y no se diluyen. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso hace parte de los procesos, tanto de bujones amarillos, rojos y negros. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto aquí en SuperKP. Ok. ¡Gracias!